Un automático, semifanático, cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Un automático, semifanático, cómo se siente si rebotan los neumáticos A 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver, cómo se siente ese caño de papel, hagamos un gorrón con ese bate Dígame usted, si me permite que lo desbate, quiere que el cinturón te lo desate Damos luz verde, quise bajar la bandera, activo pa' empezar la carrera Esto está muy lento, prueba que me tiene en primera, dale a fondo pa' pilla, acelera Discojo el party ahí, vamos a meterle gasolina de Ferrari ahí Sabes que es Maddie en Argentina, yo no tengo el party Que esta noche no se termina, y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Y dentro de esto nos armamos un party, los cuerpos bailando como que tal de tontales Tantos gritos que se rompen los cristales, que este te está alterando a mí sin móvil Como el automático, semifanático, como se siente si rebota en los neumáticos A 150, que no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Papi, soy privado, yo soy tu bestliner, vení tome saltando, no somos lowriders Tienes tu calor, se sobrecalienta el aire, y cuando tú me tocas me tengo como el aire Y como el daddy, vamos a meterle gasolina de Ferrari ahí Sabes que es Maddie en Argentina, yo no tengo el party Que esta noche no se termina, y si es necesario, lo estacionamos en la banquina Como el automático, semifanático, como se siente si rebota en los neumáticos A 150, que no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Como el automático, semifanático, como se siente si rebota en los neumáticos A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas Gracias por ver el video.